Muy buenas malas sombras, este vídeo es para mostraros el gameplay que he tenido el placer de jugar. Este juego llamado Rojo, la experiencia de terror española. Como se ha podido estar comentando por varias páginas web relacionadas con noticias de videojuegos y tal, este proyecto ha sido llevado a cabo por una sola persona, Miguel Moreno, y digamos que sigue los pasos de juegos de exploración y terror del estilo Visage, PT, juegos que en los últimos años han tenido bastante seguimiento. La cuestión es que este juego nos atropará especialmente si somos de aquí, de nuestra península ibérica, debido a que gran parte de su atmósfera, además de la oscuridad que nos estará envolviendo casi todo el rato, se consiste en referencias a la cultura española centrada especialmente en el franquismo, que fue una dictadura que estuvo 40 años en nuestro país. Y en fin, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa, descubrí hoy mismo este juego, y tenía muchas ganas de probarlo, no sabía si me lo podría llegar a pasar, no es una duración exagerada, yo diría que media hora se puede pasar, yo he tardado un poco más porque me ha costado caer en el cómo pasarme el final del juego, pero también quería mencionar que este proyecto, digamos, se ha llevado a cabo, no con un fin para intentar lucrarse de él, Miguel Moreno lo que ha querido hacer es algo así como engordar su porfolio para que las desarrolladoras que hoy en día se fijan, ya no solo en los títulos que alguien pueda tener para contratar a la gente, sino en el material publicado, entonces él lo que quiere es mostrar aquello de lo que es capaz, diseño de niveles y todas estas cosas. Entonces, yo os animo a que lo probéis, a que lo busquéis por vosotros mismos, se puede descargar desde su propia web fácilmente, dejaré el enlace aquí en la descripción del vídeo si lo queréis descargar y probar. El juego no requiere muchísimos requisitos, no requiere muchos requisitos, pero en fin, la verdad es que es una experiencia única, yo lo recomiendo mucho, me lo he pasado muy bien, y a continuación pues tendréis el gameplay, es la primera vez que lo he jugado, todo han sido reacciones bien en directo, básicamente. Y nada, aquí estaría la presentación, ahora ya pasamos al gameplay. Hasta luego me asombras. Bueno, puede ser que estemos jugando aquí a la experiencia de terror española y que esté en inglés, eso no puede ser, a ver. El problema es que al cerrarlo se nos cierra, no sale el menú, se va, se cierra todo completo. Miguel Moreno, tengo que poner eso por aquí, por algún lado. Vale, se está cajando al menos. Así sí. Voy a poner el título, aunque sea. Y ahora sí, para adentro. Tu amiga ha desaparecido desde hace días. La única pista que te ha dejado es una nota en su habitación con una dirección. Calle de Salamanca, Madrid, bloque 13 de tercero A. Tenemos una cámara ahí. Es el tercero B, pero bueno. Ah, mira, ahí también hay cámara. Bueno, pues eso me tranquiliza un poco, la verdad. Es una cámara de este PIS o algo así. O no. Mi archienemigo. Mi archienemigo a la fregona cruzada. Vale. Es que arrega un poco, ¿no? Los gráficos hacen como... Parece un VH. Y eso que brilla. Es que no se cierre. Voy a coger el interno. Oh, shit. Oh, shit. Podría pasar. Vale, tenemos aquí unas boticas. Un gallato. Un bastoncito, mejor dicho. El rey de España. Bueno, el emérito, mejor dicho. Bueno. Un rey de detalle. ¿Esto? Desde que empecé en mi cruzada he progresado mucho. Ya no siento pena ni miedo. Tiene comprendido que la única forma de devolver a España su grandeza y entendiendo el interior podrido de los blasfemos que la destruyen. Mal rollito. Buah, pinta bien. Bastillones. Cuatro euritos. Cinco, veinticuatro euritos que nos podemos llevar tranquilamente. No sé por qué no... Bueno, no sé por qué me metería yo en el battle, pero bueno, vamos a probar. Voy a encenderla. Vamos a ver. ¿Estos las femos? ¿Qué? ¿Recargar batería? ¿Estos las femos? Voy a apagarla. Gritan como cerdos. Tengo que preparar un lugar más discreto para mis investigaciones. Añorado, generalísimo. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Estarías orgulloso. Cierto. Ah, mira. Una bolcarachita. La verdad es que esto... Es que me ha sorprendido. Lo he visto hace un rato. O este y... En siquiera lo he querido jugar. Buah, esto promete. Uf, qué grande es esto, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? No puedo cerrar. ¿Ketchup? Una cocina bastante viejeta, ¿no? Pues es y será inmortal. España. Impresionante. Ha llegado España. Buah, me acuerdo de... Me acuerdo de este póster, tío. De cuando estudiaba Historia de España en el bachillerato. Lo voy a enviar a un colega de mi clase. Eh, Dani, mira esto. Mira esto, Dani, que estoy jugando un shock de terror español. Y mira lo que tienen. Ha llegado España. Increíble. Bueno, me lo esperaba yo, eh. A ver. Me lo esperaba en el sentido de que, bueno... Me imaginaba que usarían imaginería de la época, pero... Es que justo ese póster... Lo tengo en gráficos medios, pero se ve bastante... Uy, 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 uy. Ah, que además es una Dinamo. Que la recargas. Mira, con la Kao. Impresionante. Impresionante, tú, chaval. Buah, pero... Aquí no habrá que pagar marcas. Nada de eso. A ver, también es... Bueno, no sé, no sé. Estos manchurrones, tío. Mira. Los malboritos. Que hay dinero, eh. A ver, a ver. Oh, sin luz no veo. Pero con luz tampoco veo mucho. Tijeras, cuchillo, toallas, lejía, huevos. Huevos al final. Buscan algo que limpie manchas de sangre. Comprar mata cucarachas. La verdad es que hace falta. Buah, si esto fuese el Fallout, ya hubiese cogido la mitad de la cocina. Qué guapo la musiquita, la verdad. Un cuchillazo, ¿no? Eh, una llave. Y te repitsa, LOL. A ver, a ver. Octubre 2019. 24 de octubre. Fecha señalada. Aquí tenemos. La razón, LOL. Exhumación electoral. La Junta Electoral avisa de que Sánchez no pude patrimonializar ni exhibirla como un logro. Frenazo del empleo. Cae un 170% en un año. Investió en el destino de paquetes bomba de los CDR. Vale, recargamos la Dinamo. Espectacular, ¿eh? Es lo poco que llevo. Ah, no puede abrirse. ¿Será el baño? Parece que... Bueno, si no es el baño, no sé exactamente eso. Pero no creo. No creo. Bueno, veamos a la siguiente habitación. Ahí tenemos al Cristo. Bien, bien. Pinta bien, pinta bien. Ha llegado España. Brutal. Tu llave no puede abrir esa puerta. Ah, ¿no puedo recargar la... La linterna hasta que no se apaga o qué? Uf. Últimamente me siento diferente, más fuerte, más sabio, más seguro que nunca de mí... Que nunca de mi cruzada. Y ahora necesito esas pastillas del diablo, Lord. Creía yo que aquí había... Mejor un heart attack. ¿Y aquí qué tenemos? Pastillas del diablo, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Creo que he usado la llave. Uf. Can más arriba, can más abajo. Vale, ahí tenemos... Toda la textura de la banderita, esto rara, ¿no? Oh, llavecita, vale. Esto es... Ah, es maravilloso, más... Oa, mítica voz del nodo, ¿eh? El uso de Mr. Bean, en un clásico. Jesús guarda la llave de la esperanza. El corazón de Jesús pertenece a Dios. Solo si somos capaces de verlo, podremos alcanzar la verdad. Vale, ahora tengo que tener eso en cuenta. A ver un poquito aquí, el loco. A los cuatro años del triunfo que liberó a España, triunfo que cubrió de laureles las inmortales banderas de la patria, al seguir las certeras órdenes de quien, en su cuartel general, y en los lugares de máximo riesgo, supo conducir a sus tropas sin una vacilación ni una duda, las fuerzas militares de tierra, mar y aire... ¿Por qué está entendido eso? Si no hay nada. ¿Enchufado la regleta? No entiendo. ¿Qué tenemos ahí? Para tomar la tensión. No entiendo. Eh, muy buena este pollillo. Mira, estoy jugando un juego... Un juego españolito. Que lo acaba de sacar un chaval. Lo ha puesto gratis en su página web. Y a ver qué tal. Es como un juego de terror, así, de ir buscando pistas. Tipo Visage. Vamos a ver qué tal. Creo que será para abrir ahí. Vale, algo me decían del corazón de Jesús que tenía que encontrar ahí. Pues mira, este ahora mismo está gratis en la página web del chaval que lo ha hecho. Creo que se llama Miguel... A ver, lo he puesto en el título. Ahora te lo digo. Tú pones en internet rojo... De Miguel Moreno... Te lo puedes bajar gratis. Ah, vale, vale. Es que creo... A ver, sí. Creo que solo está para la PC. Claro, hacerlo para Play será más... Será más trabajo. ¿Llamar? ¿Cómo? Me ha salido ahí una... Llamar a la policía. No, hombre, no. Vale, además te encuentras una... Te encuentras una linterna y es de dinamo. Entonces si te acaba le puedes dar más pistas. Hay más... Más fuelle. Yo creo que no voy a llamar a la policía, ¿eh? Que eso... Aquí hemos venido a investigar. Ah, mira, esto es lo de la exhumación, creo. Creo. ¿Y qué tenemos? Que su lindo ubrique y Belén Esteban... A ver, me dejáis ver. Belén Esteban serán padres en agosto. Es un hijo muy querido y será, por tanto, muy bien recibido. Sí, ¿no? Bueno, esto me lo pongo igual. Buah, qué mítico, chaval. Más que... Antes me he encontrado, por ejemplo... Sí, sí, es que flipas. Está todo lleno de detalles. En plan, me he encontrado una caja de Colacao. Aquí hay unos malboros. Es que lo flipas. La revista, hola. Son todo cosas así. Y te vas encontrando pistas del palo. Generalísimo. Esos perros van a sacarte del valle. No saben lo que hacen. Van a desatar el infierno en la tierra. Y ese infierno seré yo. De locos. Vale, vale. Esto yo creo que es la puerta que comunicaba con la cocina. ¿No? Ah, pues no. Estoy asustando ya. Vale, vale. Ahí está el corazón de Jesús. Había encontrado una pista por ahí. Que decía... Tal. Busca la llave en el corazón de Jesús. No sé qué. Mira, 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 mira. Fua, súper mítico, chaval. Este cuadro lo estudié yo en... No sé si fue en bachillerato o qué. Lo estudiamos en Historia de España. Y la musiquita y todo. Es que es muy brutal. Lo tengo en gráficos medios. Porque no sabía muy bien por dónde tirar guía, pero... ¿Eh? ¿Cómo se lo hago aquí? ¿Llamo a la policía o qué? Esto cada vez me da más mal rollo. ¿Ves? Sí, sí. Puedo mover ese cuadro. Vale, espérate. Primero vamos a leer esta pista. Parece que el cerebro es la clave del comportamiento anómalo de los enemigos de la patria. Los demás órganos no parecen tener relación con el desvío que sufrieron del camino de Dios. Habrá que aprovecharlos. Oh my. Hostia, tú. Es que ya te digo, lo ha hecho un chaval. O sea, ha usado algunos... Ha usado como texturas y algunas cosas que ha creado otros autores, pero lo ha montado todo un chico. Un único chaval. El Miguel este que he puesto ahí, a ver. No sé si al final lo... Sí, el Miguel Moreno. Héroes de la Tormenta. Héroes de la Tormenta ya y todo. Es que es muy brutal. Esto lo ha hecho un solo chaval. Muy loco, muy loco. Vale, esta sí que es la cocina. Aquí ya había venido. Y a ver si os puedo enseñar... Mira, mira. Estos pósters. Yo los estudié en bachillerato. En la Asignatura de Historia de España. Ha llegado a España. Y este no me acuerdo si lo vi tan bien. Pero este sí. Este me acuerdo, vaya. Es que lo he visto y me he quedado flipando. Eh, venga, tu pollillo, tío. Mira. Ya nos hemos quedado aquí con una experiencia que flipas, eh. Yo no me esperaba a encontrarme esto, pero es que... Lo he visto por internet y ha sido yo. Esto tengo que jugar, tío. O el terror en plan de ambientación... Española 100%, vaya. Lo he llamado a la policía. Es que no sé. No me llama a mí la atención. ¿Y eso qué es? Sandstrats... No sé. Aquí no hay nada aprovechable. Vale, pero me faltaba una puerta por abrir. Que todavía estaba cerrada. Yo me imagino que el juego no será muy largo. Uy, vale, vale. ¡Ojo, chaval! ¡Buah! Ya está. Ya está. Este juego lo tiene todo. El exe homo. Chaval. Increíble. Es que es impresionante. He puesto una recompensa nueva. Que va al pelo con este juego. Está hace puntitos del canal. La España rural. Vale, leer pista. Mentes ignorantes. Como una estantería vacía. Eso es lo que separa a los borregos de mi visión. Mi cruzada para la redención de España. Bertín Osborne. Yo debí enamorarme de tu madre. Ay, este Bertín. Bueno, pues el piano me da más confianza que llamar a la policía. No sé, es que me da a mí que algo pasará. Si llamo a la poli. Oye, ¿ahora qué hago? Tendré que llamar a la poli o algo. Es lo único que me queda por hacer. Ahí hay un documental del nodo. Es que es muy brutal, tío. O sea, son detallitos, pero no sé. Como que cuando he visto el juego he dicho, ¡Buah! Han tardado en hacer algo así, tío. Y tengo una linterna que va con dinamo. Me ha matado también. Le ponemos ahí a la poli. A ver. No creo que pueda salir. Ya lo intenté antes. No sé qué día. Lo tenemos ahí. Comunica. El gatucho. Espera, ahora que lo pienso, me ha dicho algo de la estantería. Ahí está. Ahí está. Había una pista sobre la estantería. ¡Buah! Pero este piso se... ¡Uy, tío! ¡Buah! Madre mía, chaval. ¡Qué susto! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Madre mía, chaval. ¡Buah! Me ha asustado, chaval. Me ha asustado. Eh, muy buenas, Cristo. Mira, estoy jugando a esto. Está gratis en la página web del chaval que lo ha hecho. Lo ha hecho un solo chico. Le voy a meter pausa. Y vuelvo a enviar el mensaje. Por si os lo queréis bajar. Está curioso. Es como una especie de visage. Un visage de aquí. Y está muy gracioso porque me encuentras marcas de aquí. Me he encontrado una revista Ola. Me he encontrado paquetes de Malboro. Un paquete de Colacao. Muy loco. Quería probarlo, quería probarlo. A ver qué se contaba. Y me acaba de llevar un susto también interesante. Que me he visto por aquí a un pavo. Buah. Vale, aquí empieza ya lo siniestro, ¿no? Vale, esto es un maniquí, ¿verdad? Dime que sí. O no. A ver, tiene que ser un maniquí, ¿no? Si no, los intestinos no sé qué. Bueno, igual no. Ahí hay un ojo, ¿verdad? Sí. Bueno. Yo en general tampoco juego muchos juegos de miedo así. Alguno que otro. Me gusta más rollo de... Que tengan monstruos, pero de acción. Por Resident Evil y todo eso sí que me gusta. Pero así de miedo, en general... No, tío. No, tío. El ruidito. No. Ah, bueno. Muchísimas gracias por eso. Por ese polo vaso. Porque es que he estado aquí mirando de pasar lo del juego y... Creo que no dije nada. También me he acabado de asustar aquí con el señor que me he encontrado. Vale, nada interesante. ¿Aquí qué tenemos? ¿Esto qué es? Vale, vamos a abrir la pista. Tan solo cuatro notas de la gloriosa melodía de la patria. Son suficientes para desbloquear la verdad. Vale, eso quiere decir que tendré que ir al piano. Hostia, pero es que este es tan bizarro. Espera que... Espero que no te salga torrente. La verdad es que me dejaría sorprendido, ¿eh? Pero... No me extrañaría igual ver alguna... Alguna cosilla por ahí. Vale, la puerta está bloqueada. Yo creo que tengo que tocar el piano ahora. A ver, el chaval que ha hecho esto también comentaba que él... A ver, no tiene un fin comercial, no quiere ganar dinero, sino mostrar lo que él es capaz de hacer. Algo así como... Pues publico esto y tengo un portfolio de lo que soy capaz de montar para hacerse ir haciéndose un poquito... Ahora sí. Vale, puerta desbloqueada. La sangre se ve como muy oscura, ¿no? Súper... O agulá. Ah, no, sí que se ve roja. ¿Sabes qué? La veía como súper negrón. Madre mía, tú, qué... ¡Ostras! ¿Y ahora qué hago, papá? ¿Ahora qué hago yo aquí? ¿Tengo que ir al piano para desbloquear la puerta? ¿Cómo? ¡Ah, un punto de control! Qué amable, la verdad. Bueno, hombre, ¿y qué hago? Si yo no puedo luchar ni nada. Yo soy un... Yo soy un vendío aquí. A ver, el teléfono comunicaba, así que... Policía no se podría llamar. ¿Qué hago ahí, eh? Por rojo. Volvería a buscar... Es que en realidad aquí estamos buscando a una amiga nuestra que ha desaparecido hace unos días. Y a ver, es... Como que nos dejó... No, nos dejó una nota. Vale, esto ya estaba claro. Pero yo no puedo coger ningún machete ni nada, ¿no? Ahí había uno, pero... No puedo coger. No. No, no hay ni... Eh, Hélder, a ver... A ver, un día de estos te lías ahí... Con el... Con el héroe. Que ahora somos muchas... ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú? Pues no. ¿Qué hago? Claro, somos mucha peña jugando... Al... Al héroes. Ahí a tupe. A ver, esto... Esto ya estaba. Sí, lo de la estantería. Es que no sé qué más hacer. Claro, tampoco me gustaría... Sé que será un juego corto. Esto me ha matado también, tú. El exce homo. Claro, no, sí. Vale. Va jugando a esto, a lo otro. Pa' aquí, pa' allá. Todo no se puede. No sé, no sé. No sé qué hacer, ¿eh? Es que... Por un lado están las notas estas amarillas. Que te hablan un poco del lore del personaje. Y lo del exce homo a mí me ha matado, de verdad, ¿eh? O sea, yo entraba aquí... Porque me faltaba por ver. Increíble. También un montón de cuadros ahí, históricos. Están muy currados. La tele esa la había encendido yo, creo. Si no me equivoco. Pues no, no puedo. Lo de la exhumación... Es que ya te digo, no sé qué podría hacer yo ahí. Si me vuelve a matar, pues me piro y... Me piro y me voy al héroe ese. Y ya está. Esto era por probarlo, por la archa. ¿Qué podrían dejarme coger un cuchillito? Y ahora tengo que cargar con la dinamó. Eh, weu, 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 weu. Vale, ya está. Aquí tenemos un soldador. ¿Pero pa' qué? Voy a buscar por todas partes. Caray. O sea, tienes que ser pro para sacar el cerebro así también, ¿no? O igual es algo fácil de hacer. No sé. Vale, ahí tenemos un poco víscera. Es como el visage un poco, pero... Con gráficos de 10 años antes del visage. Aquí tenemos un... Un buen porrón de... De cosiñas. Y esto es lo de las notas, pero es que eso ya está. No sé, tío, no sé qué hacer. Quería esconderme. Ahí estamos en una entrevista del DER. Oh, eso no me lo pierdo. A ver. ¿Qué hacemos aquí? Yo ya no sé qué hacer. Además, el juego habrá salido hace unos días. No creo que haya guías. O sí. En otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz. Reconstrucción y trabajo se consagra a la tarea de regir y gobernar. Mira, ahí tenemos a Paco. Esto ya está. La llave de la esperanza ya la conseguí hace bastante rato. Bueno, hace cinco minutos. No sé qué hacer, tío. ¿Esto qué es? ¿Un horno? ¿Qué haces en el baño? Es que, claro, ahora no sé qué podría hacer. Aquí no podemos salir. Eso está claro. A ver, yo también otra cosa que creo que... Está claro es que nuestra amiga ya no vive. Pero una buena entrevista... No, también es que es lo que comenta. Que si está ya viciado a tal cosa. Si tiene al perrito, va aquí y para allá. Y ahora me suena que estaba... No sé si... Me comentaste, ¿no? Que estabas esperando que te llamasen para el trabajo o tal. Estás pendiente de... Estoy del otro y... También es eso. Tienes que estar en el mood de... Venga, me... Tengo a estar echado para adelante. El teléfono comunica. Es que lo voy a intentar una vez más. Pero realmente yo creo que aquí ya no puedo hacer mucha cosa. Yo creo que este juego ya es que te maten 20 veces. Conseguiré el logro de... Has muerto mil veces, campeón. A partir de ahí pues nos pegaremos unas risas. Fua, pero es que me parece brutal todo el tema de la música. No sé, es como que... Yo este juego lo sacan así a lo gordo. En plan... Bien desarrollado y... Tendría... Tiene mucho potencial. No sé, mira, telepicha, chaval. Es impresionante. ¡Saca tú, Calva! Ahí estamos. Ahí estamos. Algo cayó. A ver... Tanto... 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 La razón... El colacao, chaval. Es que... Ah, asumiendo la idea. Ya ves, ya ves. No, ahí está. Ahí está, ahí está. No, también es que es eso que... Al final... Niños, apagad la tele. Tengo que daros una mala noticia sobre Lenny. ¡Nuestro Lenny! Ay, maldita sea. A mí los Simpsons me ha comido la cabeza. Hay escapatoria para mí. Pues no sé, gente. Creo que me voy a tener que morir otra vez. Pero el juego va de un republicano que se despierta en el piso de un franquista, ¿no? No, no exactamente, mira. ¡Craise! La cosa es que tú... Una amiga del protagonista... El protagonista es un español promedio. No te determinan exactamente... Ni su... ¿Sabes? Ni su ideología, ni nada. Simplemente tu amiga desapareció hace unos días y encontraste una nota suya que tenía apuntado a una dirección, que es esta. Y vaya, tú vienes a la dirección y aquí pues ya se empieza a liar. También tengo que decir que la primera vez que he cruzado esta puerta me lleva un susto, chaval. Me lleva un susto. Madre mía, he visto aparecer al asesino ese o lo que sea. Mira, es que este me ha matado también. Bueno, a ver si no se me rompe el OBS y lo puedo usar. Esta, esta, esta. Tengo algo que nos servirá. Dulces para aparentar ser Hitler. ¿Te acuerdas de los caramelos Kommen? Pues estos son para aparentar ser Hitler. ¿Eh? ¿Quién eres? Encontré una carta de Digimon del juego de cartas de Digimon que, bueno, como todo, casi todos los animes sacan sus propios jueguitos de cartas coleccionables y tal y hacen pues coleccionables y que puedes jugar con ellas. Y hay un Agumon que es Agumon Adolf Agumon o Agumon Hitler. Y es literalmente un Agumon con bigotito y que controla a masas de Agumones. Y ya está. Y van muy así los japoneses y eso me gusta. Veo que tienen, tienen ímpetu empresarial. No tienen ímpetu de meme. Nada, yo creo que aquí ya no podemos hacer más, ¿eh? Mira, me voy a intentar meter aquí. Uy, está bloqueado. Que no he tocado el piano, tú. Estoy bonito. Se ve que he pasado del piano. Voy a hacer un último intento, último. Y ya pues iré abriendo el héroes. Que esto pues ha estado gracioso. Ha estado gracioso, la verdad. Me ha gustado la experiencia. De hecho, tengo que decir que esperaba. No sé por qué pensaba que no me iba a asustar. Y me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado. Me ha puesto en situación. Vale, ya está la puerta de la bloqueada. Todo esto, aquí ya no hay nada que hacer, nada que hacer. ¿Ves? En esa caja hay una típica pistolita. Y yo ya pues me defiendo con algo. Pero es que así, así no puedo hacer nada. Qué nervioso me pone el teléfono sonando, tú. O sea, comunicando, mejor dicho. Sonando, no. No sé. Yo creo que no puedo hacer nada, ¿eh? Es que nada más me toca la sombra. Nada. Pues ya buscaré alguna guía. A ver. A ver si funciona. Y ahora de momento lo que voy a hacer es... Me quedo aquí dentro. Me quedo aquí con la linterna encendida. A ver si me dejan... Bueno. Si lo dejo así. A ver ahora... Si puedo abrir fácilmente. El héroe es de la tormenta sin que se pete todo. Y así, pues no está la pantalla en negro durante un buen rato. Ah, ostras. Oye, Cristo. Ostras. Claro, el problema es que no sé tampoco hacia dónde. Porque claro, está todo cerrado. En plan, no hay... No puedo salir de... No puedo salir... No puedo salir de mi mañana con mi imaginario. No puedo salir de la mañana. Claro, pero... Séjä me dejan de defensive lo que… No puedo salir de mi popularidad. 時 como lo que voy a hacer del Estado Pues último intento Vamos a hacer ese intento de correr Y no sé, a ver También es verdad que Me queda ahí la duda de Que no sé muy bien hacia dónde Porque está todo cerrado Pero sí que es verdad Que el hombre este, bueno la cosa esta Es todo sombra No sé, es como poco como yo Es todo mala sombra La criatura Entonces Mira también, yo la primera vez que lo he visto El tipo iba de aquí Hacia allá No sé, no sé Voy a intentar pararme aquí O no sé, es que no sé hacia dónde ir Tampoco tengo ninguna pista Que me diga No soporto la luz O algo así Como que es un juego muy evidente Hasta ahora todo ha sido muy evidente Pero bueno va Bueno va Ya iremos a las velas otro día A ver, a ver que me he liado Me he liado, me he liado Me he liado No quería venir por aquí No sé ni de dónde estoy yendo La verdad Ojo 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 chaval Ojo Madre mía Madre mía Gracias por Cuba Vale pues A ver que sí Sí Espectacular la verdad Juegazo Juegazo eh 10 de 10 Me quedo loco A ver Me quedo loco eh O sea muy bien el chaval este Eh muy buena Zatan tío Mira estoy aquí Probando un jueguito Que ha hecho Miguel A ver que lo vean Miguel Miguel moreno Lo tengo ahí puesto en el título Pero no sé si se ha actualizado el título Y Y la verdad es que me he quedado muy loco O sea es A ver Es muy simple Es un juego que dura media hora o menos Y Básicamente el chaval lo ha hecho Para demostrar lo que es capaz de hacer A nivel diseño de De escenarios Bueno Cómo se le ha quedado todo y tal La verdad es que Oye es muy consistente Dura menos de media hora Pero Mis 10 es para él A ver si No sé Si Es que yo el twitter ya no lo uso casi Pero Si lo Entraré a poner ahí un Eh tal Pasamos a ver los jueguitos de este pavo Tal no sé cuantos Y en el instagram también lo pondré Si si No estoy Estoy A A pantalla y móvil Voy en modo Modo mínimos Pero bueno Oye La verdad es que Una experiencia súper chula El El tema este de Mezcla entre Visage PT Mucho más simple Obviamente Pero Ese tipo de De jugabilidad Sumado a la Atmosfera Que le ha conseguido Meter al juego Con el tema de Todo son marcas españolas Aparece Colacao Aparece La revista Hola No sé Muy conseguido La verdad Muy bien Muy bien Mis 10 es Miguel Y ahora Vamos Uy Que he hecho yo aquí Me parece a mí Que la estoy liando Continuamente Si por lo que leo Si Que tengo Ah si si Ahora lo estoy leyendo Y a ver Es que tengo que decir Que Estaba Y ahora Pues voy con Mulletas Para bajar a comer Por ejemplo Me paso un buen rato Para ir al baño Me paso un buen rato Y Y bueno Pues yo que sé Igual una vez Ya abajo Pues me quedo ahí un rato Mirando el móvil Y tal Y me aparecen Noticias De videojuegos Y cosas así Y me he visto Esto Por ahí Una noticia Relacionada De Un chaval Publica El juego rojo No se cuantos Y Y dije Oye Esto habrá que probarlo Además pesa menos de Pesa menos de un giga Es como 800 mega O algo así Y he dicho Vamos a probarlo Que esto Esto hay que darle Pues bien Espero que Os haya entretenido Mucho Que os hayáis divertido Viendo este gameplay Yo Os recomiendo Que probéis Vosotros mismos Bien Igualmente Que paséis por las redes De Miguel Moreno Y Paséis a Hacer un retweet A su proyecto A seguirlo Todas estas cosas Ayudan un montón Además Él Va a poder ver Como su trabajo Ha llegado Más gente Esto siempre Para Para Los creativos Es algo muy importante Así que Nada Disfrutad mucho De este Proyectito De todo lo que Miguel Moreno Este por traernos Que estoy seguro Que tendrá Más Más ideas En el tintero Y Desde aquí Desearle Muchísima suerte Que Definitivamente Tanto este proyecto Como cualquiera Que lleve a cabo Por él mismo Le pueda servir Para Acceder a ese mundo De la industria De los videojuegos Y Le deseamos Definitivamente Lo mejor De la industria De la industria De la industria